¿Qué tal queridos amigos? Qué gusto volverlos a saludar y podernos comunicar con ustedes durante este programa. Hablar de fe es fácil, pero vivir la fe en medio de situaciones estresantes, de crisis y de penas, es otra cosa. Esta noche vamos a descubrir mediante la experiencia de una señorita cómo la fe fue cultivada y cómo la fe puede desarrollar nuestra intimidad con Dios aún en medio de grandes peligros, aún en medio de grandes desafíos. Bienvenidos a su programa Un Momento de Paz. Un Momento de Paz Un Momento de Paz Un Momento de Paz Un Momento de Paz Gracias Pastor. Muchas gracias, pues el gusto es mío el poder estar aquí con ustedes para compartir de este espacio. Y bueno, este espacio es para hablar como en casa, en una sala, acerca de la oración. Y cuéntanos, finalmente, digamos, o para iniciar, más bien, para que el público te conozca, cuéntanos acerca de ti, a qué te dedicas. Bueno, pues yo soy psicóloga, trabajo actualmente en lo que es el Centro de Vida Sana, que se encuentra ubicado en el Hospital La Carlota. Ahí trabajamos con diferentes necesidades de salud, tanto física como mental y emocional. O sea, dan un tratamiento completo a las personas. Así es, así es. Y en tu vida, ¿qué ha llegado a representar la oración? Muy bien. Bueno, para mí la oración es una conexión. Es una conexión con Dios. Pero para eso, yo primeramente necesito definir quién es Dios para mí y qué es lo que Él significa para mí. Para mí Dios tiene dos elementos, que es un Padre, porque el Padre es el que guía, el Padre es el que muchas veces te asiste, te corrige, te aconseja, te instruye. Pero también es un amigo, ese amigo al que tú te puedes acercar, ese amigo al que tú le puedes confiar, al que le puedes abrir tu corazón, con el que puedes pasar tiempo. Y siempre son tiempos agradables. También un amigo tiene la virtud de hacerte ver cuando estás mal, y tiene la virtud de decirte con sinceridad cuando estás fallando. O sea, es un diálogo con Dios. Así es. Pero con alguien que tienes un concepto cálido de Él, un concepto hermoso, bueno de Él, ¿verdad? Me hace recordar la definición de fe que viene en Hebreos capítulo 11. Dice que la fe es una convicción de algo que no se ve, de algo que se espera. Pero se tiene esa convicción porque nos acercamos al único Dios verdadero que sabemos nos va a responder porque Él es amor y es nuestro Padre celestial. De tal manera que en el versículo 6 del capítulo 11 de Hebreos dice que realmente Él es galardonador de los que le buscan. Es decir, que nos acercamos a Dios sabiendo que Él puede darnos grandes y maravillosas cosas que aún ni siquiera imaginamos por el sencillo hecho de que Él nos ama increíblemente. De que Él puede proveernos y de que tenemos grandísimas promesas a las cuales nosotros recurrir como un testimonio de nuestra fe. Donde, digámoslo así, nos agarramos por la fe en esas promesas en el carácter de Dios tan amoroso, ¿no es cierto? Y la fe se desarrolla en una amistad con Él y vemos como Dios nos contesta a la oración y podemos confiar en Él en todos nuestros caminos, como dice la Biblia, ¿no? ¿Tendrás alguna experiencia de fe caminando en oración con Dios? Nayeli, que puedas compartirnos a todos. Muy bien. Bueno, pues para mí es una experiencia gratificante. Le comparto, Pastor, que a mí me gusta escribir las oraciones. Qué bonito hábito. Así es. Yo llevo practicando esto poco más de 10 años. Tengo algunas libretas de oración. No es algo que hago todos los días, sino, por ejemplo, puedo hacerlo una vez por semana, dos veces por semana. Pero lo hago principalmente cuando estoy experimentando, por ejemplo, alguna decisión que necesito tomar o alguna petición que tengo que hacer o gratitudes o de igual manera lo hago cuando me siento triste o tengo algún estado anímico en específico. Y esto a mí me ha ayudado mucho porque escribo, pero también me hace recordar y algunas veces pues voy y tomo esas libretas de años anteriores que las guardo y entonces empiezo a leer y recuerdo esa oración, ese momento. Y nuevamente me conecto con Dios y le digo gracias por esa oración que contestaste en ese momento. Gracias porque me dijiste que no. Gracias porque me dijiste que sí. Gracias porque aunque no lo entendía en ese momento, ahora puedo comprenderlo. Y para mí ha sido una experiencia muy gratificante y en realidad de mucha bendición. Me hace pensar esto en cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, las repetirás a tus hijos, las escribirás, las escribirás. O sea, porque nosotros tendemos a olvidar, ¿cierto? Definitivamente, sí. Y cuando escribimos algo, como dice la famosa frase, más vale pálida tinta que mente brillante. Entonces recordamos y nos hace pensar en todos los favores que Dios nos ha mostrado. Maravilloso. Y tú mencionaste algo muy interesante que a veces Dios te dice que no, pero no por eso dejas de confiar en Él. Así es. ¿Cómo es eso? Platícanos un poquito, ¿qué quieres decir cuando Dios te dice no? Porque a veces Dios dice no a ciertos pedidos. ¿Cómo puedes agradecerle a Dios por gracias, Señor, porque me dijiste que no? Platícanos. Yo creo que ahí se ejerce lo que usted mencionaba en un inicio, que es la parte de la fe. Cuando nosotros aprendemos, hemos aprendido a tener una relación con Dios y hemos aprendido a confiar en Él. Es decir, a dejar, a poner todas nuestras cargas literalmente y a decirle, pues Señor, Tú eres el que sabe. Y cuando Él me ha dicho que no, que han sido varias ocasiones, pues quizá en algún momento yo pueda sentirme triste o pueda sentirme frustrada o decepcionada, pero siempre me hace recordar en las veces que me ha dicho que no y que ha sido lo mejor para mí. Al final, aunque yo no lo entienda, lo acepto. Y yo creo que una parte importante también de este proceso de acercarnos a Dios es aceptar su voluntad. Así es. O sea, la aceptación de lo que Él quiere para nosotros. Fíjate, Nayeli, que has tocado un punto central de la oración. La oración tiene como centro a Dios, no al ser humano. Es decir, la oración nos eleva a Dios, no baja a Dios a nosotros, sino nos eleva para hallar fuerza para vivir, para que nos dé guía y luz en nuestra vida. ¡Qué bonito! Y eso a través de la fe. Si tú tienes algún pedido de oración, queridos amigos, contáctanos con nosotros al WhatsApp 826-114-1555 o a través de las redes sociales que están pasando en pantalla. Comparte con nosotros esas oraciones para que nosotros oremos por ti en este programa y fuera del aire también. Créeme, pon las cosas en las manos de Dios, que Él te ama increíblemente y podrás hacer responder tu oración de una manera que no te imaginas. A veces nos dirá que no, pero sabiendo que no, fue lo mejor para tu vida, porque Dios así lo quiso. ¿Cómo sabes cuándo Dios quiere que no se cumpla lo que has pedido y cuándo crees que Dios te está diciendo perseverar en oración? ¿Has visto esto? Porque a veces Dios no te está diciendo no, te está diciendo espérate un poquito. ¿Cómo saber esa diferencia? ¿Cómo saber cuándo debemos perseverar y decir, bueno, yo voy a perseverar en oración? O decir, sencillamente Dios no quiere, así que ya no voy a orar por esto. Claro. ¿Cómo saber la diferencia? Bueno, mucho se ha dicho, ¿verdad?, que la oración es como un músculo. Cuanto más nosotros la ejercitamos, más se fortalece y efectivamente la oración tiene la intención de elevarnos a Dios y de acercarnos para conocer más y mejor, sobre todas las cosas, la voluntad de Él, lo que Él sabe que es mejor. Y yo creo que algunas ocasiones, bueno, la Biblia también señala que es importante ser insistentes ante Dios, ¿verdad? Pero también es importante a veces Él mismo lo dice, pruébame, o sea, probadme, ¿sí? Pruébame y entonces nosotros a través de algunas pruebas que podemos ponerle, podemos decir a Dios, bueno, en mi caso, ¿verdad?, algunas veces le he dicho, Señor, mira, yo quiero, bueno, a veces me ha tocado decirle, Señor, este, mira, si tú me dices hasta cierto tiempo, o sea, yo entenderé que eso es así. Si tú me dices no, después de ese tiempo, o hasta cierto tiempo, entenderé que es no, o sea, pero es importante también aceptar, porque si yo ya he puesto y he confiado en Él y he puesto una prueba, por así decir, una señal, y Él me la muestra, pero yo como que sigo allí insistiendo, entonces también depende mucho de mí, quizá que no estoy tan segura o no he aprendido a confiar completamente o puedo estar confundida. O sea, la oración te lleva a tener convicciones profundas acerca de la voluntad de Dios. Por eso, el estudio de la Biblia se va perfectamente, se lleva perfectamente de la mano con la oración. Por un lado, Dios te habla en su palabra y por el otro lado, tú le hablas a Dios. Así es. Es importante porque tú a veces, o yo, o cualquiera puede conocer algo de Dios a través del estudio de la Biblia, a través de la naturaleza, a través de un sermón, a través de un libro. Yo puedo llegar a conocer a Dios en cierta manera, así, pero falta otra cosa, poner mis experiencias en las manos de Dios a través de la oración. Eso produce una riqueza y una intimidad, un apego emocional con Dios que no tiene comparación, ¿no es cierto? La Biblia menciona que, reiteradamente, que la fe es un ingrediente importante en nuestras oraciones. Jesús dijo así, os aseguro que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo de la higuera, dice, sino que si decís a este monte, quítate de allí y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Qué gran promesa, cuántos obstáculos, cuántos gigantes tenemos que enfrentar en la vida. Y estamos como hijos abandonados, como huérfanos, no sabiendo dónde afianzar nuestra vida. Y vivimos una vida realmente miserable, nada digna de un hijo de Dios, sencillamente porque no tenemos convicciones profundas, que solo a través del estudio de la Biblia y de la oración podemos tener. Esa experiencia es única. Las personas podrán decir, no, no creo en lo que tú me estás diciendo de Dios, pero no podrán negar lo que Dios ha hecho en ti a través de la fe. Por eso es tan importante, ¿no? Para darle a Dios la gloria que merece en esta tierra. Con razón, Jesús, Dios dice, yo honro a los que me honran y a los que de madrugada me buscan. ¿Y cómo buscamos a Dios de madrugada? ¿Tú te levantas a una determinada hora para poner a Dios en oración tus pedidos? Sí, así es. Yo recuerdo a una persona que me dijo una ocasión, Nayeli, cuando tú no puedas dormir, o sea, cuando en algún momento estés pensando en algo, bueno, o si te levantas a las cuatro de la mañana, algo te despertó, es que ese es Dios, me decía esa persona. Y quiere conversar contigo, o sea, búscalo, arrodíllate, búscalo. Sí, sí tengo el hábito de despertarme temprano y me conecto por teléfono con una de mis hermanas y juntas oramos y leemos también un salmo. Es lo que estamos haciendo por ahora. Pero a mí me gustaría compartir algo, Pastor, y es que me encanta mucho con referencia a la oración, está en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Eso para mí ha sido una promesa y a la vez un bálsamo cuando voy ante Dios con un pedido, una petición especial, una necesidad. Y dice de la siguiente manera, esta es la confianza que tenemos en Él. Entonces, a mí me hace pensar esta cita que, número uno, tenemos que saber quién es Dios, que Él nos oye. Número dos, si es acorde a su voluntad, o sea, estamos seguros que vamos a recibir esa respuesta. Claro, nosotros podemos aferrarnos a algo que queremos y aún cuando no sea la voluntad de Dios, hacerlo. Pero si queremos realmente que eso sea acorde a la voluntad de Dios, o sea, entonces Él nos va a contestar. Me haces recordar algo, en Romanos, capítulo 12, versículo 1, dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable, santo a Dios. Y en el versículo 2 dice que debemos transformar nuestra manera de pensar para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. O sea, uno tiene que renovar su manera de pensar para acercarse a Dios creyendo que los propósitos de Dios para tu vida son superiores, infinitamente superiores a los nuestros. De tal manera que nuestra mente debe transformarse a pensar que la voluntad de Dios está por encima de nuestra voluntad, como el cielo está por encima de la tierra. Así es. De tal forma que en oración podamos confiar más en lo que Él puede hacer por nosotros, en nosotros y a través de nosotros, que en lo que nosotros podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Eso nos hace invencible. Por eso la Biblia dice que esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Y cómo se cultiva esa fe? Mediante el estudio de sus promesas, creyéndolo en oración. Por eso es tan importante que pongamos, queridos amigos, nuestros problemas en las manos de Dios. Pero en verdad, una entrega completa que nos dé paz profunda de que los propósitos de Dios se cumplirán en nuestra vida. Por eso escríbenos tus pedidos de oración al WhatsApp 826-114-1555. Si tú tienes algún testimonio de oración que Dios te ha contestado, comparte con nosotros para que nosotros lo compartamos con todos. Ahora, verás cómo la gloria de Dios brilla alrededor de ti y podrás tener paz y confianza en la vida, ¿no es cierto? Así es, Pastor. Qué hermoso es confiar nuestras vidas en las manos de Dios. Y cuán oscuro se vuelve una persona, cuán triste, cuán negativa se vuelve una persona. Qué actitud tan deprimente se vuelve una persona que no ora con fe a Dios. Porque envuelve fuerzas sobrenaturales y naturales a esa persona en una profunda depresión. De tal manera que Satanás quisiera tener a todo el mundo atado hacia temor, miedo, angustia, pesar, soledad. Y es una vida muy triste. Dios nos da vida. Él ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Él ha dicho, no tenga miedo. Vamos a leer los pedidos de oración que tenemos, por favor. Claro que sí. Nayeli, ayúdanos a leer a nuestro auditorio los pedidos de oración que tenemos para hoy. Ok, hay una petición por una pareja de amigos que están en crisis. De igual manera, Fide Morales pide por su esposo Luis, que está delicado de salud. Víctor pide que oremos para que pronto se pueda reunir con su familia, ya que ha estado lejos por asuntos de trabajo. Conchita Barrón Durán pide por su familia, sus hijas, que pronto van a tener a sus bebés, por su esposo Juan Raimundo. También que oremos por las hermanas Ángeles y Clara que viven en Texas, porque están en época de tornados y para que Dios las cuide. Saludos a Joel Rodríguez, Isander de Puerto Rico y Mileidis Ramírez. También tenemos que la hermana Socorro Ordóñez pide oración para que su hijo regrese a la iglesia, porque termine sus estudios. También la hermana pide que se ore por un lugar para construir un templo en Coatepec. Claro que sí, hermana Socorro, estaremos orando. Evi agradece por la salud de Valeria Pérez y pide un milagro que Dios se manifieste en una situación difícil en la familia Pérez. Tenemos también que seguir orando por el maestro David Aguilar, quien está recuperando realmente su salud. Y la hermana Rosy Baltazar, que está en tratamiento. La hermana Raquel Montejo, el joven David Ventura, quien ha sido sujeto de nuestras oraciones durante estos días. Y la hermana González. Dice también que una hermana de San Andrés, Veracruz, pide oración por su salud. Le harán una biopsia. Ella es Ana Luz Calderón, Córdoba. Claro que sí, estaremos orando por Ana Luz Calderón. Nelly García, de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, pide oración por sus planes laborales de su familia y un nuevo proyecto que va a desarrollar. Nelly García, si es para honra y gloria de Dios, el Señor contestará esta oración. Por un hermano de Río Grande City, Texas, por sus estudios y trabajo. Muy bien, yo aquí tengo también saludos para Jean Carlos Mantilla, desde Medellín, Colombia. Saludos a Medellín, Colombia. Muy bien. Vamos a poner en las manos de Dios estos pedidos de oración. Confiemos que la voluntad de Dios trasciende nuestra propia voluntad. Irá más allá. Si en tu corazón hay un deseo ferviente de darle gloria a Dios, el Señor cumplirá su promesa. Para que su nombre sea honrado entre nosotros. Así que Nayeli, vamos a orar. Te pido que hagas una oración. Claro que sí. Y a ustedes, queridos amigos, les invitamos a que inclinen su rostro para que oremos. Nos acompañen. Claro que sí. Vamos a orar. Querido Dios, en esta tarde, noche, Señor, te damos las gracias por este momento que nos das de acercarnos a ti. Has escuchado cada oración, cada súplica y queremos que tú las atiendas y las contestes conforme a tu voluntad y a tu tiempo. Señor, pedimos por necesidades de salud, necesidades en las familias. Gracias, Señor, porque siempre estás dispuesto a darnos tu mano y auxiliarnos. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito Padre, Dios nuestro, Creador del cielo y de la tierra, que enviaste a tu Hijo a morir por nosotros, para que tengamos esperanza y vida eterna. A ti inclinamos nuestro corazón y nuestros pedidos de oración para que tú, Dios, contestes maravillosamente los pedidos de oración que aquí se han levantado en el programa. Tú conoces cada corazón. Tú conoces cada crisis, cada pena, cada dolor, cada enfermedad. Tú conoces a tus hijos por nombre y aún los cabellos de su cabeza están contados. Tú conoces su levantar y su acostar. Tú, Señor, eres único. Y depositamos nuestra plena confianza de que la voluntad tuya está por encima de nuestra voluntad. Por eso, confiamos y te alabamos porque tú contestas para bien de tus hijos, para bendición y vida eterna, para abundante salud y bienestar, todos los pedidos de oración que son elevados con esta característica de confianza plena en tu voluntad. Gracias, Señor, sé que tú lo harás y habrá muchos testimonios que glorificarán tu nombre. Danos ese gozo de ver tu gloria brillar en nuestros hogares, en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestras iglesias, en nuestra familia. Bendecimos tu nombre y nos encomendamos a ti en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias, Nayeli, por estar entre nosotros. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a usted, Pastor. Gracias a ustedes. Queridos amigos, cuando una persona no ora, se ciernen sobre ella sombras de pesimismo, sombras de pesadumbre. Y hay sobre ellas una gran desorientación. Pero si tan solo pudiéramos orar frecuentemente con fe en que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, verás que muchas sombras se desvanecen y verás más claramente el camino que Dios tiene trazado para ti. Por eso, en esta noche, yo me despido de ti, dándote la bendición de Dios, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión íntima con su Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén.